Cositas, me he quedado con la manilla en la mano Así que, a meterla otra vez Miro que esté todo entero Que no se haya roto nada Para que si se ha salido una vez Pues se puede volver a salir más veces Tornillito de acceso Por aquí Es la pieza esa que cierra Y aquí hay que abrir aquí Sacar este tornillo Sacar todas las piezas Así que, vamos a ello Esta pieza está haciendo un poquito de presión Sale Y se pone fácil Con dos grapas Voy a quitar este de aquí Que como ya tengo ahí El agujerito Hay que meter esto Y sacarlo Y sacar ese tornillo Para poder sacar esta pieza Porque si no No sale Bueno Se saca la tapa Y el tornillo Thor Se guarda Sin perderlo Y ahora ya se puede tirar de aquí Ah bueno Hay que sacar Varios tornillitos que hay por el lateral Al lío Se quitan Se quitan tres tornillos De Thor Que uno va En el lateral Otro Abajo Otros dos abajo Perdón Eran cuatro Y otro aquí Así que Hay cada uno Vale Ya tengo todas las sujeciones quitadas Ahora si tienes esta herramienta Mejor Porque se marcará Mucho menos la chapa Así que Hay que ir sacando todo De las grapas Con cuidado De no romperlas Porque te toca romperlas Te toca ir a comprarlas Hay que sacar también Esta pieza de aquí Que debajo van Varios tornillos Así que Con piecita Para no joder El 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 guarnecido Hay que sacarla Así que Tacatacatacatacata Tacatá Al lío Vale Ya la he sacado Lleva unas grapitas Y ahí lleva un tornillo Y ahí al fondo Otro tornillo Esta clema se suelta Y se saca Y con cuidado Luego de no perderla Para meterla Que es un coñazo Así que Vamos a quitar esos tornillos Y seguimos Vale Esta clema Lleva una patillita Que la aprietas Y la sueltas de aquí Luego meterlo Es fácil Lo que hay que tener cuidado De sacarlo todo Sin romper Ninguna patilla Por lo menos Intentarlo Aquí Una se me ha rotado Así que Vamos a intentar Arreglarla Pues una jodienda Así que Luego me tocará Pegarla Ahí está Mientras que solo sea una Dos Aquí se ha ido otra Pero bueno Es lo que hay Aquí Aquí Un poquito Superglue Y como queda Ha quedado Así que A quitar los tornillos Esta pieza No la quiero sacar Así que Estos tornillos No los saco Esos pequeñitos Así que Esto ya tiene que salir Hay que tener cuidado Porque va enganchado Aquí en esta goma Así que Hay que tirar Sin cargarse esta goma Despacito Vale Ya la hemos sacado El tirador del cierre Que es este Va enganchado Con unos clics Aquí Que es esta pieza Y esto se tira un poquito Y sale Vale Esto va ahí a su sitio Luego cuando se atornilla Se queda duro Ahora hay que mirar bien Que todas estas Estén En su sitio Que mira Aquí Estas donde han salido Y hay que sacarlas Con cuidado No romperlas Que valen pasta Y meterlas En su sitio Que van aquí Ahí Pero ya tenemos esto Así que ya tenemos acceso Esto lo dejamos Por aquí Vamos a sacar esta ya Para que no se rompan O intentar No romperlas Una ¿Dónde estaba la otra? Aquí Y dos Estas Las pongo En su sitio Una ¿Dónde está la otra? Aquí Vale Lo divertido Se retira un poco esto Que es el protector Vale Y aquí está lo divertido Aquí está Lo divertido Vale Aquí en el lateral Hay un taponcito De acceso Que se saca Y se ve Una piececita De metal Ahí dentro Ese es el tope Vale Que ahora Lo sacaré Esta piececita Hay que guardarla Que es importante Y eso lo dejamos ahí Y ahora voy a intentar Sacar el tope Lo bueno Lo bueno Es que no se ha salido Así que Vamos a intentar Ponerlo todo En su sitio De primeras A ver Si lo conseguimos Si no Habría que desmontar El carril Porque si no Esta pieza Si la compras nueva No entra Por esto de aquí Así que habría que Sacar estos tornillos Correrlo un poquito Y meterla O tirar Pero esto es el carril De la ventana Y si te lo cargas Pues es un lío Cojonudo Vamos a ver Si conseguimos Meterla De primeras Vale Aquí está la pieza Que me he quedado En la puta mano La piececita Que va En esta posición Y esta pieza Que es la que va Primero Aquí Vale Ahora Importante Esta pieza Que tiene esta patita De goma Esta es importante No perderla Y esta Va ahí En su posición Vale Esta Va ahí Y esta Igual Tiene Estas dos patillitas Aquí redonditas Vale Y dentro Lleva una pieza Que encaja aquí Entonces Esta se saca Que es la última Y hay que meter Esta Ahí En su sitio ¿Dónde estás? Vale ¿Ves? Estas dos piecitas De aquí Encajan En estas dos De aquí Así que lo importante Primero Es encajar Esas dos Se pone esta piececita Ajustándolo Que es muy importante Y la interior Se tiene que quedar Aquí pegada Porque si no Luego No va a dar Esta Se mete Ahí Y Aquí Vale Ahora Con esta De aquí Vale 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 Esta pieza Aquí También la que decía Y le falta Una piececita Que no sé Si está puesta Si Está puesta Esta pieza Lleva detrás Una arandela Con esta forma Y esta pieza Tiene que quedar así Entonces Se pone más o menos En esta posición Y luego A través del agujero Si tienes las manitas pequeñas Hay que apretarla Para abajo Para que pille Las dos piezas Cuando están metidas En su sitio Esta Agarra esta Que tiene Una posición Que no tiene más Que es Esta de aquí Entonces Tú cuando la tienes dentro Haces Y se queda pillado Así que Primero hay que poner Esta Con esta Esto es un puto Trabajo de chinos Así que Manitas Por ahí sacó El dedo Nomás Primera caída Esto va a pasar muchas veces Vale, ahora Voy a cambiar la furgoneta de sitio Para poder ver bien Porque no veo una mierda Vale, cuando se mete la maneta Cuando se mete la maneta Con estas dos piecitas que hay aquí Se encaja Pero aquí atrás no encaja Esta también tiene una posición Vale Que va Con el zapatilla Ves ahí el muelle, ¿no? Pues ese muelle Esta patilla que se ve ahí Que sale hacia mí Donde apoya el muelle Hay que moverla para arriba Y así encaja en su sitio Vale, entonces es allá Entra en su sitio Y si tiro Se queda En su sitio Vale La pieza metálica La pieza metálica Antes de eso Hay que meterla en su posición Que tiene tres patillitas Y girarla hacia arriba Meterla en plano En la posición con la patilla que sale Hacia allí Y tiene una patillita aquí Otra aquí, otra aquí Más o menos Pues hay que ponerla en esa posición Entonces cuando se mete Primero con la arandelita Esa metálica Hay que girarla Hacia arriba Para que encaje Esta pieza Ahora Vale Y como ya está metida Vale Pues Ahora Hay que girar La pieza metálica Hacia abajo Entonces Como la giras Hacia arriba Se queda en esa posición Vale Pues ahora hay que girarla Hacia abajo Así deja Para que se quede En su sitio Vale Vamos a ponerle Que la pieza metálica Estaba así Y tenía la patilla aquí Y estaba así Entonces Hay que meter la mano Apretarlo todo Para que encaje Contra la chapa de la puerta Apretando de aquí Para adentro Para que no esté Esto suelto Vale Y con la mano Se aprieta hacia adentro Y esta hacia Hacia adentro también Para que se quede Hecho bien el sándwich Y una vez que se queda Bien hecho el sándwich Esta Con el destornillador Hacia abajo fuerte Y ya Se queda eso En su posición Y ya estaría ¿Ves? Ahí la que Es la pieza metálica Vale Y aquí ya no se ve La pieza Porque ya Ha girado Y la ha agarrado Así que ya estaría ¿Cuál es el problema? Lo que sujeta Toda la La pieza Del tirador Lo que sujeta Toda la pieza Del tirador Es esa pieza redonda Entonces Lo suyo Es que se quede En la parte de abajo Si se queda En la parte de abajo No se mueve Pero tampoco Pero tampoco se puede Meter Nada Que coja y haga Que se quede ahí Se pueden hacer Apaños Pero Pero bueno Haciendo recuento Primero La pieza redonda Metálica En su sitio Girarla hacia arriba Para que se quede La patilla Aquí Primero Meter Esta Encajarla allí Y cuando esté aquí Tirar del muelle Que hay aquí Y a la vez Con la otra mano Encajarlo Para que Encajarlo de allí Para que entre En las dos patillitas Que hay aquí Y en la de aquí A continuación Meter Esta Y apretar Para hacer un sándwich Y que encaje todo Y que estando La patillita Que se ve aquí Y una vez que ya Este esto En su sitio Sujetar Y con un destornillador Apretarle Que gire Hacia abajo Y ya estaría Entonces ya Ya está Y ya no se mueve Así que ahora A montar todo Y ya estaría Vale Un truco Que yo utilizo Para arreglar patillas Y cosas de plástico Si lo sueldas Con calor Y plástico Pues siempre va a ser mejor Pero si no tienes Esa opción Superglue Y bicarbonato Así que ahora Os enseño yo Cómo va el tema Bueno Pues todas las patillas Están vivas Pero Esta está Está a París Esta está a París Esta está a puntito De caramelo Y esta Ha dicho basta Que va aquí Así que primero Voy a echarle A esa Un poquito Superglue La separo Lo limpio Un poquito Se limpia Se limpia un poquito Se paro Superglue Y a su sitio Mientras que está En su sitio El truco Del bicarbonato Sin que se peguen Los dedos Ya es navidad Y como lo que quiero Es que pegue por debajo Pues por arriba Mejor dicho Por detrás Que es donde no engancha Le puedo echar Más Superglue Y más bicarbonato Y esto hace Una mezcla Que yo le llamo El cemento Anti GoPro Porque las piezas De GoPro Yo las arreglo así Y quedan Duras de cojones Y mira Y se pega instantáneo Y seca instantáneo Y mira Esta pieza Como estaba Y ya está Como la picha Un novio Así que Hacemos lo siguiente En esta Que está A puntito De caramelo Le echamos Ahí un poquito Y Superglue Quito el exceso Y ya está Apañado Y lo mismo Como por detrás Me la pela Le echo por detrás Y más Superglue Y digo Y más bicarbonato Y ahora vamos Con la que está Jodida del todo Aquí lo mismo Le echo Superglue Miro la posición Bien Bien limpito Y esta es la posición Que va Así Lo sujeto Ahí un segundito Vale Ya está En su sitio Ahora Le echo Un poquito Superglue Es claro Pero es caro Pero el bicarbonato No es caro Así que Se puede echar bien Y botecitos De estos en el chino Tampoco cuestan mucho Así que Por detrás Que sobre Y esto ya Está en su sitio Le echo un poquito Por delante Y ya está esto Apañado Bueno pues ya está Todo montado Se le pega El corcho Gracias a mi cámara Particular Señor Morin Por grabar Ahora lo primero Importante Es poner primero Esta Que va enganchada aquí Con unas patillas Vale Y luego Por este hueco De aquí Si no recuerdo mal Tiene que entrar Esta Vale Así que Lo primero es Enganchar Esta Si quiere Su señoría Joder Está durita A ver Si me acuerdo A ver Que nos cae Qué no sé Córdoba Nuestra Por ahí Vale, ahí va a sonar el click que se escucha bien Esto más o menos lo ponemos en su sitio Sacamos esta por aquí Que se quede en su sitio Y esto más o menos lo llevamos a su sitio Las grapas, como las hemos puesto en su sitio, van Esto tiene que entrar aquí La he liado Tienes que sacarla otra vez Y pillarla primero De arriba Como ya tengo pillado eso, tengo que tener cuidado Vale Vale Así se queda bien pillado y ahora sí Vale Vale, ahora lo siguiente Tornillo Me parece que es esta No Y Menos mal que todo esto lo dito Lo pongo a cámara rápida Tornillo Tornillo No me jodas No me jodas No me jodas que van en los laterales. Uno aquí, dos abajo y otro en el otro lado. Pasarse. Todo esto enrosca en plástico, así que no hay que pasarse. Pues si no, ya sabe lo que toca. Otra vez volverlo a desmontar todo y como le dijo el burro a la burra es un coñazo. Uno ahí, otro aquí y yo gracias a que he visto algún vídeo, pero que vídeos de estos no encuentras una mierda, pero como tengo amigos chapistas, pues al final gracias a eso lo he conseguido apañar, pero cuando no tienes ni puta idea no es divertido. Vale. Vamos a por ahí. Esta pieza que va aquí. Y ahora... Mierda. Se me ha metido para abajo esta. No me jodas. No puedes cazar con algo, con un alambre o algo. ¿La ves? No. Hija de puta. Vale. 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 Y ahora, un paquete para arriba. Y a ver. Ey, que licuada aquí está. hija de puta vale ahora a ver si se queda ahí vale 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 la tengo vale metido otra vez esta esta ahí y lo que voy a hacer va a ser primero poner estos tornillos y así ya no me pasa a ver ahí no te mueves no y 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 ahora primero se conecta clic vale se mete un poquito el cablecito hacia abajo y ahora a ver si aguantan las patillas que he puesto clas clas y clas clas y 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